Uno de los mejores remedios para combatir el calor ahora en verano es visitar alguno de los parques y jardines que hay en nuestro país. Me encuentro justamente en los jardines del Palacio de la Granja, en la provincia de Segovia, rodeado como veis de exuberante vegetación. Esta vegetación, estos arbustos, árboles, lo que provocan es que haya un mayor contenido de agua flotando en el ambiente, gotitas, que lo que hacen es absorber parte del calor que escapa del suelo y la sensación, como digo, es de un mayor frescor que si estamos en una zona libre de vegetación donde vamos a notar, sin duda, una temperatura más elevada.